Irán deja parcialmente a ciegas el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ese organismo de control nuclear de la ONU confirmó que Teherán apagó las 27 cámaras que vigilaban las actividades dentro de las instalaciones nucleares iraníes. Estas habían sido instaladas como parte del Acuerdo de 2015 para así permitir al país desarrollar energía atómica para el uso civil. Un motivo más de preocupación para el máximo responsable del organismo. Irán dice que también planea instalar centrifugadoras avanzadas que le permitirán enriquecer rápidamente más uranio. Una escalada más de las tensiones sobre el acuerdo nuclear. Firmado con Occidente y Rusia en 2015, que fue aclamado como un gran avance en las relaciones con Irán, pero recibió un duro golpe cuando el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos tres años después de manera unilateral. Saludamos entonces a nuestro primer invitado del día. Él es Nuño Rodríguez, experto en comunicación política e inteligencia, analista de Quijote Globe, portal de geopolítica y estrategia. Gracias, Nuño, por estar con nosotros una vez más en directo a América de France 24. Le pregunto qué implica el retiro de estas 27 cámaras de las instalaciones nucleares iraníes. Pues en principio no implicaría mucho en lo que sería el nivel de monitoreo de las actividades. Hay que tener en cuenta que estas 27 cámaras suponen el 20% de las cámaras que tiene la sustitución de la energía atómica para monitorear todo lo que está sucediendo dentro de las instalaciones iraníes. Con lo cual tenemos todavía un 80% de cámaras que siguen operativas, con los cuales se puede estar vigilando cuáles son las actividades que de una manera real están tomando. En este sentido han quitado estas 27 cámaras porque estaban fuera de lo que era el acuerdo de vigilancia. Estaban fuera de lo que eran los tratados que se habían llegado a acordar y eran, digamos, una manera de mostrar la buena voluntad que tenía el país iraní, el país persa, con la organización para mostrar sus fines pacíficos de desarrollo de energía nuclear. ¿Qué es lo que se puede entrever? ¿Qué es de una manera ya no factible? Lo que se puede estar mirando es el grave conflicto que está habiendo, la grave disociación de objetivos que está habiendo entre la Organización de Control de la Energía Atómica y el país persa. En este sentido sí que es un elemento bastante más grave lo que no se ve que lo que es la retirada física de las cámaras. Digamos, ¿qué tanto, hablando de estas 27 cámaras y las otras, ¿qué tanto limitan estas cámaras y esta vigilancia, pues, el plan nuclear iraní, este desarrollo nuclear de Irán? Pues tampoco mucho, la verdad. O sea, tenemos que tener en cuenta que todos estos acuerdos se tienen que basar más en la buena voluntad de las partes que en lo que es una vigilancia estricta. Hemos visto muchas veces como el país iraní ha limitado o ha prohibido el acceso a los investigadores, a los observadores de la Organización de la Energía Atómica y pues tampoco ha sucedido nada. También estamos viendo cómo ha habido una información un tanto confusa, ha habido información errónea, ha habido información que no ha sido contrastada y que sin embargo está sobre la mesa a la hora de evaluar todos los procesos de desarrollo de la energía nuclear en Irán. ¿Qué es lo que puede suponer esta nueva etapa? Pues simplemente estamos viendo que de una manera bastante evidente no parece que se quiera llegar a un acuerdo ahora mismo y parece ser que va a haber más actores dentro de la mesa de negociación. Digamos que Irán entonces estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias hablando del entierro de este acuerdo nuclear de 2015 en junio. Además le quiero preguntar cuál es el estado actual de este acuerdo. El acuerdo evidentemente de una manera obvia, de una manera pública y mediática lo rompió Estados Unidos. Tampoco podemos estar culpando ahora mismo a Irán de no cumplir un acuerdo que había sido roto peoriamente por todos los actores firmantes y de hecho por el impulsor del mismo. Ahora mismo la situación que tenemos con el plan de no proliferación, con el acuerdo nuclear es simplemente un acuerdo roto. Han estado saliendo unos elementos del pasado sobre las trazas nucleares, de unos supuestos sitios donde se desarrollaba actividad nuclear que tampoco ha sido contrastado más allá de unas imágenes comerciales de satélites públicos. Y tenemos que tener en cuenta que es demasiado evidente el intento que hay por torpedear el llegar a un acuerdo. No podemos estar ahora mismo hablando de que vaya a haber una continuidad en el acuerdo y tampoco podemos estar hablando de que Irán vaya a parar en sus pretensiones y alcanzar un desarrollo más estable de energía atómica, sea para el uso que sea. ¿Con estas pretensiones de Irán supone el país una amenaza nuclear? Al momento no, de momento no. Lo que puede llegar a pasar dentro de unos años ya va a estar dentro de la voluntad que el propio país de Irán quiera para el desarrollo de su energía nuclear. Está claro que sería un elemento disruptivo que rompería todo el equilibrio o el desequilibrio de poder que hay en la región, porque hay que tener en cuenta también que Irán es un poder que sería hegemónico en la región si no llega a ser porque hay otros actores limitando su influencia en la región. ¿Qué pasaría con un Irán nuclear? Pues muy seguramente se acabarían estresando o se acabarían balanceando hacia unas posiciones u otras todos los demás actores, tanto en Euroasia como en Oriente Medio. Y hay que tener en cuenta que sí, sería algo disruptivo, pero no es tampoco un elemento que se pudiese tener en la mesa de momento. Llevan muchísimos años intentando desarrollar su programa nuclear, tanto civil como militar, y de momento lo único que está teniendo son bastantes trabas para conseguirlo. ¿Puede llegar a conseguirlo en un futuro? Por supuesto que lo va a hacer y la tenacidad que tienen los iranís, muy seguramente haya que apuntar a que lo vayan a tener. ¿Cuál va a ser el resultado de este acuerdo? Pues también va a depender bastante de la voluntad que tengan el resto de actores en la región como para reconocerlo con el actor que realmente de una manera histórica, de una manera económica y de una manera demográfica tiene en la región. Claro, Nuño. Ahora pongamos esto en el contexto actual, con la guerra en Ucrania y el temor de un conflicto nuclear. ¿Qué significaría entonces para el mundo, digamos, el fracaso de revivir este acuerdo nuclear con Irán? Está claro que es difícil hacer predicciones de lo que va a suceder, sobre todo cuando todo este tipo de asuntos tiene que haber un elemento que es indispensable, que es el secretismo en las negociaciones. Nosotros ahora mismo sabemos lo que nos está mostrando de una manera pública y con esas informaciones podemos entrever cuáles son las direcciones y cuáles son, digamos, los objetivos de cada actor. Bueno, está claro que con la situación que tenemos ahora mismo en Ucrania, abrir otro polo de conflicto con Irán, es algo que estresaría bastante todas las fronteras de Rusia. Y ya se ve que hay planes, o por lo menos se han presentado diversos planes para estresar las fronteras norte de Irán. Y en este sentido, pues acabaría arrastrando a todos los demás países de la región hacia un conflicto multipolar bastante bien planificado. Quedaría por ver cuál sería la posición de Turquía, que se supone que tendría que ser el muñidor de todo lo que es la estrategia de estrés en las regiones de Irán, pero no está nada claro que se puede llegar a suceder y si llegase a suceder está claro que se supondría una escalada bélica a nivel global bastante importante.